Desde Fenascol se prestan distintos servicios, servicio de interpretación presencial, servicio de interpretación virtual o servicio de interpretación en televisión. Respecto a este último, tenemos Noticias Caracol. Vean, ustedes ya saben los horarios habituales de noticias, pero ahora tendremos un ajuste. La siguiente semana, Semana Santa, que va del lunes 25 al domingo 31 de marzo, los horarios tendrán algunos cambios. Los días que son festivos tendremos interpretación en la emisión del mediodía. Los días que no son festivos, martes y miércoles, será con normalidad en última emisión. Si es confuso, vean la siguiente imagen. ¿Vieron? Y para los días 1 y 2 de abril, lunes y martes, tendremos el siguiente horario. ¿Vieron? Lunes y martes, primera emisión, tendrá servicio de interpretación para que ustedes lo vean. Pero miércoles, jueves y los siguientes días, se llevará con normalidad en el horario habitual, de lunes a viernes en última emisión, de 11 y media a 12 de la noche, y sábados, domingos y festivos en emisión de mediodía. Contamos con servicio de interpretación. Así que acá les informamos y ojalá compartan esta información para que las personas sordas vean en qué horario pueden acceder a la información. Gracias. 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 Gracias.